La administración de Ricardo Otis Gutiérrez buscará practicarle a una auditoría integral a la administración de Sisto Setina Soto, así lo mencionó Jaime Morales, primer síndico electo. Lo anterior, luego que se le cuestionó sobre la petición de Martín Negrete Rodríguez, líder de la UCOPI. Aunado a ello, se dijo preocupado por los recursos que el gobierno saliente dejará en las arcas, debido a que por los medios de comunicación se han enterado que les dejarán 80 millones de pesos. Porque de esos 80 millones no sabemos en realidad qué es lo que se va a dejar ya comprometido, y menciona que es para el gasto corriente, y bueno, no se está previendo nada para ejercer presupuestos sobre nuevos proyectos, no se estén contemplando también dejar lo que para los tres meses restantes, para que concluya el año, pues algún fondo para la cuestión del bacheo, o de algún otro mantenimiento o necesidad que tenga la ciudad. Por eso consideramos que es, pues, en cierta forma parcial la información. Desde un principio, el alcalde electo Ricardo Otis Gutiérrez ha señalado que su administración será austera, y ante esto Jaime Morales dijo que se necesita tener el panorama completo para determinar cómo se eficientarán los recursos, debido a que la próxima administración pretende ponerse a trabajar desde un inicio. Añadió que otro tema que les preocupa a la nueva administración es el dinero que se les ha asignado al parque Irecua, que son 5 millones de pesos sin contar el pago de nómina del personal y de la dirección, el cual oscila entre los 50 y los 60 mil pesos mensuales. Por lo anterior, el síndico señaló que analizarán a fondo las cuentas y las partidas que se les asignaron a dicho complejo. Finalmente dijo que sí ha habido comunicación entre la administración saliente y la entrante, y añadió que hay temas que no están suficientemente claros como las finanzas públicas. Edith Domínguez, Zona Franca.